18 minutos pasaron de la hora 8 en la Argentina y en la ciudad de Nuevo Julio la temperatura en este momento es de 4 grados, una décima con una humedad del 91%, pero tenemos un día hermosísimo, un sol está surgiendo en este despertate y en este despertarse en general con bien diáfano. Y más temprano yo les estaba contando que vamos a tener en el estudio de Cadena 9 y los que están siguiendo esta transmisión a través del Facebook Cadena 9, que pueden entrar, Grupo Cadena 9, a Fernando Bringas, que ha marcado una etapa muy importante en el 9 de julio en una generación en el Colegio San Agustín, por eso hay alumnos de San Agustín y otros que lo conocen desde la vida y visitas frecuentes que hace el 9 de julio. Bueno, Fernando, bienvenido, un gusto estar en el 9 de julio y con alegría te estamos recibiendo en este Cadena 9 y en este programa, así que... Buenos días y la misma alegría que tengo yo de volver acá, ya tenía ganas porque con la pandemia estuve 4 años sin venir, y suelo venir todos los años, en agosto, que es vacaciones de verano en España, entonces aquí suelo venir porque tengo contactos, empresas, amigos y es una satisfacción. Soy un enamorado de Argentina y de todos los amigos que tengo por acá. Muy bien. Bueno, a veces se habla del primer amor. Haber descubierto Argentina, ¿puede haber sido un primer amor o es cuando dejas tu ciudad y te vas a Madrid a formarte? Son amores distintos. Sí, pero bueno, yo dejé España con 23 años. Estuve dos años en Chile y después vine a 9 de julio. Y acá estuve cuatro años en el Colegio San Agustín. Entonces era religioso marianista. Claro, sí, sí. Era profesor religioso marianista. Estuve hasta el año 70. Luego me fui a Suiza, estudiaba una carrera de teología allí, y volví un año a Buenos Aires también. Fue el año del golpe, 76. Después ya volví a España, me instalé, me serené, me casé con una venezolana. Pero siempre quedaba el rumrum de Argentina, el recuerdo fantástico que tengo de esta tierra maravillosa y de las personas. Y por eso desde el año 93 vengo todos los años, menos los dos años del corralito y los cuatro de la pandemia. Bien. Bueno, pero vos en la Complutense hiciste filosofía. Sí, yo estudié filosofía en la Complutense. Pero eso lo estudiaste antes de llegar a Argentina. Antes de llegar, casi. A Chile fuiste... De 18 a 22 años. Pues ya a Chile fuiste... A Chile fui, recién terminada la carrera, recién terminada la carrera, fui a Chile. Bien. Me he destinado a Chile, a Santiago. Bueno, soy un referente importante de incentivar a profesionales, de incentivar en la vida. Pero cuando uno te recuerda en el Colegio San Agustín, ya tenías ese sentido de motivación. Claro. Permanentemente, de estimular a los alumnos todos los días con una actitud creativa. Sí. Y además, por la función que tuvo que hacer al principio, los tres primeros años que era, encargado de pupilos, con los pupilos pequeños. Entonces, claro, un chiquito que viene de otras ciudades, viene con miedo y es duro la separación. Puede estar de pupilo. Y ahí requiere una atención especial, ganarte la confianza, preocuparte por hablar con él, con la familia. Y eso te acerca muchísimo. Te acerca muchísimo. Y eso motiva mucho, claro, el hecho de que no está en la familia durante la semana. Pero hay que atenderlos mucho y que se sientan cómodos y no tristes. Claro, sí, sí, sí. Bueno, pero además de eso, también había motivaciones para despertar la mente, las inquietudes. Sí. Yo he contado acá que una de las sanciones que tenía esa generación del cuerpo de docentes del Colegio San Agustín eran sanciones motivadoras, que uno protestaba, o adolescente protestaba, te tenés que ir a leer Tabaré, los primeros diez páginas de Tabaré. Y vos empezabas y decís, ¿qué es Tabaré? ¿Qué me está mandando? Y te ibas a la biblioteca y descubrías que era una obra como el Martín Fierro Nuestro, pero de Uruguay. ¿Qué? Aparecía en escenas José Sorris y empezabas a descubrir. Después te enterabas que China Sorris y una actriz destacada acá venían de esa familia. Y después, bueno, nos empezaban a abrir caminos. En lugar de decirte tres molestaciones en penitencia. Era otra motivación. Sí, sí. Yo siempre he tenido una idea. O sea, los hombres estamos preocupados, y no está mal, en alargar la vida. Y se están consiguiendo cosas que hablan ya de pasar los cien años, de media ya. Sí, en Europa están hablando de eso en un par de décadas. En España pasa muchísimo. Ahora ya la vida media en España, en las mujeres, creo que son 86 años y los hombres 84. Creo que han llegado a eso, pero hace unos años eran sesenta y tantos, setenta, ¿no? Se habla mucho de alargar la vida. Pero yo siempre he tenido la idea de que, además de eso, que está bien, hay que ensanchar la vida. Muy bien. Entonces, si tenemos la vida abierta a más cosas, no solo una cosa, alzota, caballo y rey y todo igual, tenemos que ser más creativos y en la educación también, ¿no? Claro. Entonces, no fotocopiar los días, sino ser creativos. Y entonces, a mí se me ocurrió eso, lo que tú dices, de motivar, de buscar algo que le incentive al muchacho. Por ejemplo, a veces había que dar alguna penitencia a un muchacho que había hecho algo. Bueno, a corregirle una trastada o así. Siempre de muchachos, pero bueno. En vez de decir, copia cien líneas y esas... ¿Y eso para qué sirve? Yo recuerdo que hacía cosas como... Bueno, mañana me vas a traer una composición de media página sin utilizar la letra O. Sin utilizar la letra E. Y dice, bueno, no se puede. Claro que se puede. Hay un escritor español, Jardiel Poncella, que escribió cinco cuentos, cada uno sin utilizar una vocal. Una vocal. Y si no te lo dicen, no te enteras. Y dice, es verdad, se puede. ¿Y eso qué significa? Pues que el muchacho tiene que buscar sinónimos. Y cómo lo digo. Y eso es un juego, hasta un juego. Y es creativo, porque además, y enriquecedor del vocabulario. Me acuerdo que una vez... Perdón, yo fui uno de ellos. Sí. Que lo conté acá, el estudio, sin la letra A. Sí, sí. Bueno, la más difícil es la E, en castellano, ¿eh? La E es la más utilizada. Pero la A es muy difícil. Y me salió con el diccionario al lado. Y me sonrío, porque siempre lo he contado acá. Es por eso la Marisa Ríe. Pero no me acordaba... Estábamos en el estudio. Y entonces, bien lo que se dice la edad del pavo. Y yo soy pésimo dibujante. Pero hacía unos dibujos muy malos. Y hacía algunos cómics. Y los iba pasando. Se iban riendo. Bueno, me pescaron en esa. ¿Quién está hablando ahora conmigo? Y entonces era el silencio que no... Me dice, este es un lugar de silencio, ¿sí? Escucha bien, silencio. No tiene la vocal A. Bueno, entonces tú me vas a escribir dos carillas sobre el silencio sin la vocal A. No, tanto no pedía. En media paginita. No, 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 no fueron. Eran dos. Era a mí me... Sí. Que aprovechéis el letro muy grande. Mucho ruido metería. Mucho ruido metería. Que quiera. Se me queda. Me dice, título, el otoño. Eso es graciosísimo. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Pero hizo la composición. Y otro día me vino un padre. Oye, 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 estas penitencias que se dispone, nos tuvo ayer hasta la una de la madrugada. Y yo, si la penitencia era su hijo, no, no, no. Toda la familia buscando sinónimos. Pero eso era bueno, porque unía, hacía... Era creativo. Por eso yo destacaba ese tema de creatividad. Y ha generado impulsos muy importantes. Sí. Pero muy, muy, muy importantes. Sí. Bueno, además nos estimulaban al deporte y demás. Bueno. Yo jugué en el Sanau. Sí, eso le iba a decir. Era buen jugador de fútbol. Cabeceaba muy bien. Además, buen dominio de pelota. Y se divertía mucho con todo el equipo de San Agustín. Sí. Te convertiste en una época medio goleador, eras, ¿eh? En un torneo. Bueno, empecé... Algún partido jugué en la primera. Pero sobre todo en la tercera. En la tercera San Agustín jugaba. Ostolaza era el... El técnico, no. No, me acuerdo de Hugo. Era el líder del grupo. Jugaba muy bien, Hugo. Sí, sí. Yo vengo ahora de América. Y ahí uno que jugaba muy bien es Héctor Salvo. Sí. Héctor Salvo era... ¿Y lo has visto ahora, Héctor? Sí, sí. He estado en América y me ha facilitado también algunos contactos de cine. He dado algunos cursos allí. Ah, muy bien. En la municipalidad y una empresa. Pero guardo una relación fantástica. También otro, vamos, de tu profesión. Carlos Monasterio. Ah, sí. En Santa Rosa. En Santa Rosa. Era de la misma clase. Sí, sí. Había que tener mucho cuidado porque no había minuto que no idearan algo y una broma o algo así. Pero eran encantadores. Era muy ocurrente. Eran encantadores. Ricardo Ferrari era de la misma clase. El dentista. Sí, sí, sí. Bueno, del grupo era mi hermano Jorge, de todo el grupo. Jorge. Sí, sí, sí. Han dejado un recuerdo muy lindo. Flaco Ramos. Tal cual. También estaba en aquella clase. Era una clase fenomenal de ambiente, ¿no? Pero yo, ya te digo, guardo un recuerdo fenomenal. De hecho, vengo todos los años. Estaba de inter con amigos. Bueno, muy, muy, muy lindo. Bueno, y una de las cosas que después profundizaste, que empezaste en el colegio, a lo mejor tú no te acuerdas, pero está relacionado con el tiempo, el uso del tiempo. Como vos nos decías, no malgastar el tiempo, nos hablabas eso. Sí, sí. Y a alguien le hiciste hacer un trabajo sobre el uso del tiempo. No me acuerdo quién fue. Ah, eso yo tampoco lo recuerdo. Sí. Sobre el uso del tiempo. Sí, sí. Estaba perdiendo el tiempo. Le dijiste, bueno, tienes que hacer un trabajo sobre cómo usar bien el tiempo. A un pupilo. Es un tema que me piden mucho en las empresas. Claro. La gestión del tiempo, la administración del tiempo. Y es curioso porque recuerdo una vez cuando eran directores de área de una caja de ahorros. Caja fuerte, caja Madrid. Existía entonces, ¿no? Y le digo, vamos a ver, ¿cuántas oficinas tenés vos a tu cargo en un área? Y le digo, 40, bueno, ¿te reúnes con los directores? Y me dice, sí, pero los divido en dos grupos, para no ser 40, 20 y 20. Y le digo, vamos a ver, ¿a qué hora les citas? Y le dice, pues les cito a las 9 de la mañana. ¿Y a qué hora empezaste la reunión? Bueno, cortesía, 9 y 10, 9 y cuarto. ¿Cuánto dura la reunión? Y era toda una encuesta, ¿no? Y me dice, dura hora, hora y media. Muy bien, de 9 y cuarto a 10 y media. Y después, ¿qué haces? Pues bajamos a tomar un café, a un bar, bueno, bien, hasta las 11. Bueno, a las 11 menos cuarto. Y a las 11 se van y llegan a su fin a las 11. La hora de entrada es 8 y media. Entonces, de 8 y media a 11, hay 2 horas y media. 2 horas y media por 20 personas, ¿cuánto es 50 horas? ¿Cuánto le cuesta a tu entidad 50 horas del sueldo de un director de oficina? Y dice, tanto. Una cantidad ya considerable. Y dice, pues mira, tienes que hacer... Me dice, te pones en un plan en que no hay que hacer reuniones. No, la reunión es muy buena y necesaria. Pero tienes que hacer reuniones que valgan más que ese dinero. Claro. O sea, valora. Porque eso es tiempo que le cuesta a tu empresa. Y eso es tener el sentido del valor del tiempo, que es el recurso donde hacemos todo, el tiempo. Sí, sí, me acuerdo de eso porque después hiciste un trabajo. Vi por internet que habías hecho un trabajo hace unos años atrás o publicaste algo sobre eso, ¿no? Sí. Bueno, y también por América estás dando las charlas. Sí, yo ahora estoy trabajando con la Escuela de Economía Social Andaluza. Es cooperativas, para formar cooperativas, crear cooperativas y capacitar, capacitación para líderes cooperativos y para personas de la cooperativa. Ellos han proyectado mucho desde hace años en Centroamérica. En Honduras, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, incluso en Paraguay. Y me mandan como profesor. Entonces, tengo bastante contacto con esa parte de América, de Centroamérica, porque piden capacitación. Bien. ¿Tienes un hijo que está en Estados Unidos? No, está en España. Ah, está en España. Está en Madrid. Él trabaja en temas de comunicación. Empresas que llevan un poco la imagen y la comunicación de otras empresas. Pero empresas fuertes, ¿eh? O sea, la empresa donde trabaja mi hijo es, lleva empresas como Samsung, Netflix, o sea, son empresas fuertes. Todo el tema de relaciones públicas, organización de eventos, presencia en medios, quiero una entrevista en tal diario, quiero tal nota, eso. Y está trabajando en eso. Él estudió psicología, pero está trabajando en eso, en comunicación. Muy interesante, muy interesante porque hacía la imagen también corporativa de estas empresas líderes. Sí, sí, no, no, no sé, sí. Hubo un concurso de, a lo mejor lo vieron aquí, de cocinar, como no sé cómo se llama el programa, de bastante gente conocida que se presentaba como chef. Master Chef era uno de ellos. Sí, 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 creo que hay. Claro, puede ser. Y uno, el que ganó, es un atleta muy bueno español, el piragüista, el guardia civil piragüista, Saúl Gaboto, y este ganó. Y toda la imagen de él, el proceso, eso lo llevó mi hijo, lo tuve que llevar. Es cosa interesante porque salen trabajos diferentes, pero muy interesantes, sí. Bueno, muy, muy bien. Muy, muy bien. Bueno, tu mujer es periodista. Es periodista. No ejerció mucho, pero sí ha sido periodista. Y también cuando fue a España fue con un cargo oficial encargada de supervisar los 400 becarios venezolanos que estudiaban formación profesional en España, en todo España. Entonces, claro, si seguían las clases, si aprobaban, si eran regulares, todo ese seguimiento. Ella tenía el centro en Madrid, pero tenía que viajar para... y eso lo llevaba a ella. Lo llevaba a ella, sí. Bueno, y ahora ayuda en todo este proyecto de familia. Ahora, bueno, ahora ya mi mujer no tiene una edad tampoco. Yo ya estoy jubilado fiscalmente. Es que me permiten en España seguir dando cursos hasta un determinado monto. Y mira, a mí me dicen muchos, ¿por qué no te jubilas si lo dejas? Bueno, yo estoy jubilado, ya cobro mi inversión. Pero te voy a dar tres ideas. Primera, me encanta lo que hago. Segundo, tengo salud. Tercero, me siguen contratando. Dame una razón para no hacerlo, obviamente. Sí, sí. Me encanta. Yo disfruto. Yo estuve director de servicios de una empresa muy grande. De atención de todo. 22 gremios. Había... Era de plomeros, electricistas, pintores, albañiles. 22 técnicos de televisión. Estaba director de servicios. Lo dejé. Una empresa... Bueno, yo la monté. Era de mi primo. Y... Iba fenomenal. Ahora, cuando la dejé yo... No, cuando la dejé yo no. Ahora ya últimamente tenía 300 personas en el call center. Atendiendo llamadas. 25.000 llamadas al día. Entonces, era una empresa muy grande. Lo dejé. Me decía mi primo, pero si estás muy bien haciéndolo... Yo necesito gente... Claro. Otra, otra. Eso del curso es... Económicamente es menos. Pero yo disfruto con eso. Claro. Disfruto con eso. Bueno, vos cuando dabas clase... Quien te recuerda en San Agustín disfrutabas mucho. Mucho. Y eras un hombre muy inquieto. Nos tocabas la guitarra, armaste un coro con... Sí, con el batatación. Con el batatación. Con el batatación. Era siempre un joven muy inquieto. Claro, nosotros era el profesor. En aquellos años, no está bien. En aquellos años era el profesor, entonces lo veíamos como más grande. Cuando uno va creciendo, después... No sé si vos recordás. Hubo una fiesta en el colegio en que yo toqué el botellófono. Saqué un artefacto grande con ganchos. Fui colgando botellas afinadas previamente a distintos niveles de agua, ¿no? Claro, cuando estaba montándolo en el patio, todos decían, me dijo algún padre, pero este gallego, ¿qué va a ser acá con esto? También había una batería, pero que era un bidón. Y luego el padre Enrique Garbudo tocaba la guitarra. A Tucha también. Y yo toqué el botellófono. Sonaba bien. Era una especie de xilofón, pero con botellas. Bueno, eran todos muy creativos ustedes. Era un grupo muy unido, muy original. Marcaron un antes y un después en la formación, en 9 de julio, de alumnos. Toda una generación. Que la gente se sigue recordando con mucho cariño, con mucho afecto. El mismo que los tengo yo ahora. Sí, sí. Pero aparecen encuentros de desalumnos y automáticamente se está... Evocando. Che, ¿te acordás de lo que estábamos haciendo? Y todos siempre tienen una anécdota, pero con mucho cariño y con mucho respeto, que era el que nos brindaban permanentemente absolutamente a todos. ¿Pues recordás a un tal dieta? Sí. Bueno, yo recuerdo, estaba en tercer año entonces. Y vino donde Barbudo y yo, yo estaba con Barbudo en la comunidad ahí, y dice, estamos preocupados porque no tenemos dinero para el viaje que queremos hacer fin de curso. ¿Qué podríamos hacer? Y ahí salió el Quijote, que llevamos dentro los españoles, y digo, una correa de toros. Una correa de toros. ¿Y quién torea? Y aquí estamos Barbudo y yo, para la correa de españoles. Todo pensando que era ficción. ¿Y con qué torean? Y digo, pues mira, la bandera de San Agustín es roja. Con la bandera de San Agustín. Y ahí lo dejamos. A los diez días, dice, el sábado ensayo. Nos llevaron a la estancia. Le tenían acorralados ahí unos cuarenta verdinangus. Y salió Barbudo. Y le largaron uno y la verdinangus ni miraba. Entonces yo me crecí y digo, esto es facilísimo, no hay peligro. Déjame Barbudo. Arreí yo eso. Y me sacaron otro que luego me confesaron que había sido hostigado por perros. Y salió bien. Claro, se me puso delante. Y hizo así. A mí me entró un pánico. Pero se me arrancó. Pero claro, él no es un toro de él. Es una verdinangus de 500 kilos. Y venía derecho a mí. Era más fuerte, pero yo más ágil. Entonces tenía 25 años yo. Pedí un salto. Estaba todo embarrado porque había llovido. Pegué un salto y pasó. Pero se volvió. Y en el segundo salto que intenté, para esquivarle, me caí y me disbloqué un dedo. Entonces salió Barbudo a echarme el quite. Barbudo no era tan ágil, era rondote. Y cuando le vino encima, no se lo creo otra cosa que ponerse así con las manos delante. Vamos, le dio un golpe, le pisó atrás en el pantalón, en la nalga, le rompió el pantalón. Luego decía Barbudo, lo que más me ha dolido es que me pisó el tercer mundo. Claro, ellos dijimos, no, esto no se puede torear, esto no es así. Y nos fuimos. Los de la clase de dieta, muertos de risa, claro. Y nosotros con un dedo dislocado y al tercer mundo pateado, ¿no? Y fuimos a casa del doctor Molina, claro. Lo menos que nos llamó fue insensatos. Pero ¿cómo se les ocurre hacer eso? Venga, la antitetánica a Barbudo. Pero fue divertido. Una insensatez. Yo creo que pensarían en manos de quién está la educación de nuestros hijos, ¿no? Que hacen estas cosas. Pero muy divertido. Y eso nos unía mucho. Y claro. Y claro, sí, sí. No, y Barbudo también tenía mucha ocurrencia de hacerle bromas a ustedes mismos. Sí, 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 constantemente. Pero ¿qué recuerdos? ¿Qué recuerdos de un colegio que acaba de cumplir 60 años? 60 años, sí. Ahora, en estos días. Sí, sí, sí. El 24 fue 60 años. La relación que yo tengo con ellos, con los marianistas, yo salí de marianista, pero es extraordinaria. O sea, cuando cumplieron los 50 años, me invitaron a que diera una conferencia en esos días que tenían actos. Cuando yo vengo a la calle de julio, aquí tienes la llave del colegio. En Buenos Aires igual, tomas la llave del colegio y esta es tu casa. Es una relación, una amistad. Vivirlo es una maravilla eso. No hay nada de recelo, se ha ido. No, no, no. No, sí, somos muy amigos, muy amigos. Bueno, porque esas son las cosas de la vida, que presenta la vida, los afectos, los sentimientos. Pero también detrás de eso hay una hermandad. Total. Claro, y ahí el nombre, hermanos marianistas. Toda una congregación. Sí, sí. Bueno, el padre Manolo. Prieto. Efectivamente, Manuel Prieto, que hasta hace poco estuvo en 9 de julio, y ahora está siempre en Buenos Aires, él constantemente hace ver, cada vez que tiene la oportunidad, que la ciudad de 9 de julio es una ciudad muy mariana. Se reza mucho. Y marianistas no viene por casualidad el nombre, ¿no? Compañía de María. Por eso mismo. Y conjuntamente con eso, que se rece tanto, también seguramente viene de toda esta raíz, que estamos hablando con 60 años atrás, sin duda. Sin duda, sí, sí. Y nosotros como comunicadores, permanentemente, y como medio, constantemente, se necesita, se hacen cadenas de oración con rapidez, cuando se enteran que un vecino está pasando una circunstancia determinada. Eso es muy bueno. Además, es muy cristiano. Además. Es una necesidad de inmediatamente ayudarle. Efectivamente. Ese es el sentido de la caridad, que es amor. La caridad es el que significa amor. Porque hay gente que confunde y cree que la caridad es dar limosna y es ofensivo. Es otro enfoque. Otro enfoque. A ver, ¿quién necesita algo? Y ahí está. Aquí estoy para ayudar, en lo que pueda. Efectivamente. Bueno, se habla mucho de esa solidaridad en general. Bueno, yo lo viví en España, cuando yo estaba viviendo en Pamplona, que recorría muchas poblaciones pequeñas. Veía también que nosotros somos fieles hijos de españoles, sin duda, de la manera de ser, en el comportamiento, no solo en la lengua, con algunos cambios regionales o de regionalización, pero el sentido de ayuda, de solidaridad. Y una de las cosas que yo rescaté siempre, y lo cuento a mis amigos, que la Argentina se ha perdido un poco, pero que España se mantiene, no tanto en Barcelona y Madrid, pero en el resto de España se mantiene, el principio de la buena fe. Es tan fuerte, es tan fuerte, en las relaciones, en lo comercial, en la amistad. En Pueblo sí, está cambiando mucho. Sí, sí, por eso, salvo Barcelona y Madrid, que ya son grandes ciudades. Se vivían los cambios y alguna otra, se mantiene eso. Sí, sí. Pero es que es la base. Tienes esa proyección al otro. Yo me acuerdo, en Buenos Aires, hace unos años, me pidieron en el colegio una charla, a los alumnos mayores. Y les decía, me acuerdo que empecé así, digo, vamos a ver, ¿cuál sería el ideal de un alumno? Que el primer día de curso, el profesor les dijera, el examen final, el fin de curso, la pregunta va a ser esta. O que no pruebas tonto. O que no tiene interés, ¿no? Si te dicen qué pregunta. Bueno, pues eso lo sabemos. A nosotros no nos va a preguntar, el de arriba, cuántas veces fuiste a misa, cuántas veces... Te va a decir, tenía hambre y me diste de comer. Tenía sed y me diste de beber. Estaba enfermo y me visitaste. Ese es el examen. Y esa es la calidad. Sí, sí, y en el fondo es ese paso en la vida, ¿no? Sí, claro. Pero qué lindos recuerdos, sobre todo, quería tener esta charla y así abierta, por lo que ha significado, en nombre tuyo, todo ese grupo en 60 años de San Agustín, que han marcado una generación muy fuerte, más allá de la enseñanza de valores y de lo cotidiano. Porque el otro podía estar en el libro, pero había cosas que transmitir valores. Entonces, esto, esa sanción, esa penitencia, la lectura, la escritura, que podíamos... Y las bromas. Yo también ganaba bromas a los alumnos. Y Barbudo lo mismo. Y Barbudo lo mismo. Si también estaba esa ida y vuelta. Porque era una relación recíproca. Sí, pero además, nunca... No herir con la broma, ni humillar al otro. No, no, pero es eso... Con mucho respeto todo. Nos podemos divertir y con mucho respeto. Evidentemente, evidentemente. Y hay respeto, había mucho respeto, pero... Sí, sí. Y pero detrás de eso, siempre, como digo yo, el hilo conductor de guía. Había una enseñanza. Había un hilo conductor de transmisión de valores. Sí, es el día de... De riqueza, de respeto entre los compañeros. Y un clima... De solidaridad. Un clima ese de familia. Además. Recordarás, en el colegio en la que es San Agustín, estaba el comedor de los alumnos pupilos. Sí, sí, sí. Y al lado hay un pequeño comedor para profesores. Correcto. Muy frecuentemente, estábamos almorzando o cenando, se abría la puerta y entraba un padre de familia. Hola, buenos días, síntate, vamos a comer. Estaban abiertas las puertas. El tema de conversación más frecuente en las comidas nuestras eran ustedes. Fulano, la preocupación, la familia. Estábamos muy preocupados porque les queríamos. Sí, sí, sí. No había duda de eso. Sí, sí, sí. Bueno, el ejemplo, nosotros mantuvimos la relación fuera del colegio. Sí, 53 años hace... A lo largo de la vida. Claro, claro. Así es, así. Así que por eso... Es más con alegría. Sí, sí. A mí me han llamado de acá, alumnos del 9 de julio, que estaban reunidos cenando. Vamos a llamar a Brinkas. Eran las 2, 3 de la mañana allá. Y me daba una gran alegría que me despertaran y dicen, no, estamos acordando de vos aquí cenando. Pero a estas horas, qué maldad, ya me volveré a dormir después, pero era una cosa muy buena para mí. Bueno, si se habla de responsabilizar las familias, un saludo al profesor Brinkas. Lamento todavía no haber podido encontrarlo en Madrid, años atrás, cuando mi hijo estudiaba en Villa Nueva de La Cañada. Estaba también Daniel Mónaco. Ya pasó. Un abrazo y buen trabajo. Desde Italia, el Charo Giudice, que jugaba al fútbol con vos, el Charo. ¿Quién? Giudice. Ah, Giudice, sí, sí. Que era de Morea, el Charo Giudice. Bueno, este mensaje te lo está mandando desde Italia. Pues si lo está escuchando, me acuerdo de vos y muchas gracias por decir gracias. Porque él jugaba al fútbol con él. Sí, sí, yo lo sé. Jugaban bien ustedes. La gente recuerda, jugabas bien vos, jugabas bien él. Sí, sí, sí. Y otros más, ¿no? Muchos. Abel del Fabro, Carletti y todo eso. Jugaban. Que, bueno. Así que, a través tuyo, queríamos recordar esta etapa, desearte lo mejor en estos días en 9 de julio. ¿Hasta cuándo estás en 9 de julio? En 9 de julio me voy el sábado. Ah. A Buenos Aires. Bueno, yo llegué a Argentina el 26 de agosto. Está una semana en Santa Rosa, otra en América, ahora allí, y la última va a estar en Buenos Aires. Bien. Regreso el 24 a Madrid. Bueno. Que disfrutes de todo este tiempo y gracias por los mensajes que nos estás dejando. Bueno, es una conversación. De la abundancia del corazón abra la boca, ¿no? Pues lo que tiene dentro lo sacas y es eso. Así, espontáneo. Tal cual. Bueno, y esa era la idea de esta charla. Muchas gracias por la oportunidad también. Y a todos los que me hayan podido conocer, un saludo. Que los recuerdo con mucho cariño. No, no. Y además este video se va a viralizar porque esta charla va a quedar en el canal de YouTube de Cadena 9 y ya en el Facebook de Cadena 9. Ah, la tienen grabada, ¿no? No, no. Estamos en vivo. Así que todo esto... Ya, pero no queda grabado. Ah, sí, claro. Que da. Pues aprovecho y todos nos oyen. Me tienes que mandar un DVD. Sí, sí, sí. Con esta charla. Por supuesto. Así la recuerdo, sí. Sí, sí, sí. Después te la vamos a enseñar para que la... Perfecto. Para que la tenga con mucho cariño. Bien. Ocho de la mañana, 50 minutos. Dos. 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 Gracias.